Hola a todos, hoy voy a enseñaros lo que hago cuando no estoy en el estudio. Estamos en el Teatro Arriaga, en Bilbao, con la gira de Anfitrión. Este es mi control de sonido, llevo una X32 con el Q-Lab, con la X32 controlo el Q-Lab y el Q-Lab a su vez me controla las mutes de la mesa. Aquí tengo los seis actores en texto, los seis actores en canción. Bueno, aquí están los instrumentos, ukelele, la violín medoyca. Aquí también los spares. Aquí tengo los seis canales de Q-Lab. Efectos. Y aquí DC-As en la primera. Envío, side-field, caravana y el seguimiento. Esto es donde los uso. Y la capa máster. Aquí la sesión de Q-Lab. Como veis es bastante complicada. Al llevar los mutes tengo 494, pues, casi nada. Aquí están mis compañeros de luces y maquinaria, Uriah y Álvaro. Hola, gentucilla. Hola. Aquí tienes diferentes posiciones que puedes hacer o si quieres una a cero. Vamos a ver un poco la escenografía. Como veis el teatro es una auténtica maravilla. Es un montaje sencillo, pero que tiene varias cosillas a la hora de lanzar. La escenografía es una pasada. Tenemos side-field a los lados. Y aquí también. Tenemos otro envío que está justo debajo de esta escalera, en la caravana, para hacer efectos. Y otro que va detrás para seguimiento de texto. Hola, compañeros. Vamos a entrar dentro de la caravana. Vale, esto no se ve. Aquí tenemos, no sé si se ve. Aquí es donde tengo el ukelele, con una pétaca y inalámbrico. También la melódica aquí, que no se ve, que está... A ver si puedo abrir aquí. No se ve. Bueno, salimos. Gracias. 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 Y aquí tengo mi rastro, arámbricos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.